Dibújame a tu manera, déjame enseñarte como brillan las estrellas Dibújame como tú quieras, príntame el camino, voy contigo a donde sea Yo te dibujo fresca como primavera, línea por línea con una pluma ligera Palpo tu rostro mientras toco tus fronteras, y dame de tu aire mai que tanto me libera Hay algo vibrando muy fuerte entre los dos, es tan oscilante cada que escucho tu voz Me hice fan de esa mira que me domina, y de tu piel que se volvió mi dopamina Hay algo concreto estoy segura es magnetismo, al tocar tus manos nos volvemos uno mismo No me importaría viajar contigo hacia el abismo, cuando vi tus ojos se me disipó el autismo Yo solo quiero un dibujito en mi piel, que resbale de tus dedos toda la miel Yo ya no quiero más besitos de papel, solo tus labios como pincel Ármate con celaciones con mi cabello, que la vida es una sola y nos fundimos en ello Aún recuerdo la primera vez que yo te vi, sé que tú lo sentiste y te pudiste ver en mí Voy cerquita de mí, tan cerquita de mí Un abrazo en la piel ¡Ay, gordo, Pris! Dibújame a tu manera Déjame enseñarte cómo vean las estrellas Dibújame como tú quieras Píntame el camino, voy contigo a donde sea Píntame el camino, voy contigo a donde sea Píntame el camino, voy contigo a donde sea Píntame el camino, voy contigo a donde sea